Bueno, ya estamos cumpliendo los cinco años de la productora y medio que empezamos a festejarlo con este mega show que es del trío Mirachi, ya con sus 30 años de trayectoria y realmente un mega show porque no solamente es el humor de estos tres súper conocidos, humoristas de la Argentina sino que también es una puesta en escena bastante grande yo creo que una de las más grandes que se va a ver acá en Madrid ya que tenemos todo de afuera, un escenario realmente imponente de más de 12 metros de ancho una pantalla, el show es interactivo por lo cual tiene una pantalla, se trabaja con el Mapping el mismo Mapping que se hizo en Buenos Aires para los 200 años se va a trabajar acá en Madrid es una pantalla que tiene 9 metros de largo por 6 de alto por lo cual los Mirachi se van a quedar muy chiquitos al lado de eso se va jugando mucho con lo que pasó en su historia de su vida por lo que fue todos sus 30 años de trayectoria y como él nos agarra a Mirachi, el trío Mirachi con 30 años de trayectoria no solamente de trabajo sino también de vida nadie juega mucho con su mujer, con la edad que tiene tanto Miguel del Celi como el Pato así que está bueno poder disfrutarlo acá en Madrid que era difícil de hacerlo, la verdad que es una gira extensa de cuatro ciudades Viedma, Madrid, Tralú y Comodoro y la verdad que los Mirachi como que estaban medio que uno hagamos tres, no cuatro bueno, peleemos para poder hacer Madrid y poder que la gente acá en Madrid también pueda disfrutarlo así que bueno, ya la central está en la venta en Kiosco de Dulcinea, en Roquesas Peña 45 hay un tablero, hay dos tableros para que puedan la gente saber dónde se va a sentar y dónde va a ver el show por disposición de Mirachi tiene que estar puesta de una forma las sillas para que la gente de adelante más que nada pueda ver bien la pantalla hacer tan ancho el escenario y la pantalla tan grande la idea es que todos puedan ver el show tanto en las gradas como en las sillas y la gente de adelante más que nada Gracias por ver el video.